Bien señores, pues seguimos aquí platicando con nuestro buen amigo Lito Pineda, estamos en Cantón El Lanzal de Santa Elena que andamos viendo pues estas vaquillas, estas vacas bonitas aquí Romero está con la meli Ese nunca lo he visto, bueno el de que reguea directamente no lo vuelve a ver El indiano Allá ¿A dónde es? ¿En indiano? Venden por libros Venden por libros Aquí tienes ya el chiquito para que cuando haga la libra Si, libreado A mí me dijo, esto es malo, yo no quiero vender los oficiales, esto es lo con lo grande Para que se ve la libra que te lo venden a tripulso No, pues ya grande, lo deja crecer, que pesa más de libra Esta es la mejor vaca ahí Trabaja en fábrica y tiene trabajo Trabaja en fábrica y tiene trabajo Trabaja en 8 horas Y lo demás Trabaja Se siente el sabor del trabajo Y a mí no me ha molestado nunca Porque lo he hecho con entusiasmo, con ganas de hacerlo Sí Por ahí fíjate que hoy veníamos platicando aquí Te puedo poner la cámara, listo Fíjate que veníamos listo Listo Pineda Listo Pineda siempre Platicábamos aquí con Don Arnoldo De que tenemos años de conocerlo Y que siempre hemos visto Este aquí lo vi en la acera Ahí lo viste en la acera Y Don Arnoldo aquí no nos deja mentir De que este hombre es todo el tiempo luchando, trabajando Y han sido una de las personas que nosotros hemos visto Que has pensado siempre en el futuro Porque en el invierno siempre te prepara Con sacateras Con lo que me explicabas Que era la parte esta de las De los elotes De picarlo, del maicillo De todo eso Para obtener los frutos en este tiempo Aquí en la acera que preparas en el verano Porque si no se prepara uno en el invierno Como en el invierno En el verano sufrí El año pasado fue malo el año pasado Fue malo el invierno Tuve que comprar 150 sacos de acero Y a como lo compraste? A 6 A 6 De que hoy no Metimos a sembrar un montón de guateras Y dijimos a picar De que guardamos bastante Si Habido comido Es de prepararse en el invierno Yo lo que te digo que yo no se por que estos animales Ya se que me han pegado en este car Que no quieren Y la comida está pues Y ya se les da lo que Que se llena Comen bien pulidos Yo creo que el parásito Que quizás nunca lo voy a hacer Quizás eso es el cervo Yo creo que el parásito es el cervo Y porque no probas Quizás métodos naturales No hay algún método natural Para poder combatir ese tipo No, no ha salido nada No ha salido nada No ha salido nada Porque ya probaste con los químicos Si Es que lo mejor que ha habido es el bectomac El bectomac El bectomac Es lo mejor que ha habido Es lo mejor que ha habido Es de ponerle el que dice usted El otro El más barato Le digo yo Es barato El el sal minerales Es barato hombre Este probado tal vez Que quites el fusión Hay muchas cosas Que a veces dice la gente De que no es bueno Estala repitiendo Sí Eso me dijo la otra vez Ajá, porque lo que sucede Es que El mismo Y el mismo Por último se adapta Se adapta Se adapta Se vuelve resistente Se vuelve resistente Exacto Ahí lo que habría que hacer Es probar de otro Así es ¿Quién quita? Ya le pegué Ya le pegué Para el campo Que no me acuerdo Como que ella no se Ajá Pero ellos comen regularmente Siempre Los animales comen siempre Sí comen Pero no comen Como debía De comer al animal Si quiera como esta Que la vaca Que la vaca se ve Que la vaca es comedora La vaca come Y la vaca se ve bien llanita Si, la vaca se ve bien recuperada Mira diferente Las vacas como están todas las Las vacas como están todas las Es cierto que les va alza el agua Pero no esta que tiene aquí Es jodido La zona de los erros Es jodido Para el granadería Pero es rebusto aún Y vive Pues hoy es poco ganado Yo me acuerdo Cuando yo vivía Aquí era bastante ganado Que tenía Y ya hubiera Lo menos 60 Todos los años Hay que ir sacando Hay que ir sacando Hay que mantenerse Con 20 animales lo más No puedes Si te metes a tener Más animales Tienes problemas Con la comida Porque no vas a trabajar Y lo otro también importante Es la gente Que nadie quiere trabajar Es el problema Para hacer la comida Y lo otro�o Mira aquí El año anterior Pasamos 2 meses cortando a la puta Solo entre 3 Jajaja 2 meses Nos volamos Para cortar la madridía Ahí está que Por este tiempo Estábamos moliendo todavía La ultima La botamos en enero No hombre Nada hay que Solo entre 3 Solo entre 3 Ya Pues es que este mingo o no trabaja? No. No trabaja. Esas tienen dos formas de trabajar. Se van para el cerro. Para joder, a matar a los malitos. Agarran un carro y lo venden en su pez. Ay, hombre. A veces lo que andan haciendo. El man en la noche traen un par de cusucos. Venden huele, se comen huele. Así es. Vamos a estar por el lado. Tienen dos formas de huila. Sí, sí. Y hay otra cosa también. En el caso de tú, que siempre ha sido un personaje luchador. Con respecto a las políticas del gobierno, no sé si tú has recibido algún tipo de asesoría o qué sé yo, algún incentivo de parte de lo que es los gobiernos. No ha habido nada nunca. No ha habido nada. Del apoyo a la agricultura, a la cuestión de la ganadería. No. Es lo que hace el gobierno dar un quintal de abono. Un quintal de abono. Si un quintal de abono... Pero ni para una tarea no... Abonando bien una milpa, para una tarea te dan. Porque son ocho sacos por manzana, bien abonadas. Y son 16 quintales en ocho sacos. Eso te dan para una tarea. ¿Para una tarea? ¿Quién vive con una tarea mil? No. Es una burla. Por ejemplo, si subsidiarán abono, si la están dando a 46, la fórmula la dieran a 30, contienen 16 dólares por saco. Y lo comprará el que lo necesita. No lo comprará el del pueblo, que lo va a revender de vuelta allí. Porque también hay otra cosa. Sí, fíjate. Porque lo que sucede es que muchas veces en ese tipo de donaciones que hace el gobierno, anotan una gran cantidad de personas afines al partido político que está en turno. Y esa gente, yo he visto, de que andan vendiendo ese abono a los que en realidad los necesitan. Entonces, lo que tú explicabas es mejor de que lo que debería hacer el gobierno es subsidio directamente... Eso es para el agricultor. Al agricultor. Que sería, por ejemplo, lo que tú decías, si vale 45 dólares, que lo den en 30. ¿Verdad? Ahí sería una ayuda. Y, por lo menos, lo que son los fertilizantes, abonos, pesticidas, o cualquier otro tipo de producto que se ocupa en lo que es la producción agrícola, lo que debería hacer el gobierno es como bajar eso. ¿Verdad? Para que todas aquellas personas... Es que más antes, pongamos de que si uno vendía un saco de maíz, compraba un saco de abono, pero ¿y hoy? ¿Cuánto vale el maíz? Hoy, sí, sí. Pues hoy ya está subiendo. Ya está subiendo. Pero el problema es... ¿A 25 estado? Nosotros como agricultores... ¿A 25? ¿Cómo compramos un saco de abono? Dos sacos de maíz para un saco de abono. Dos sacos de maíz para un saco de abono. En cambio antes, vos vendías un saco de maíz, comprabas un saco de abono. Pero yo... Pero debería ser, debería ser diferente, pienso yo. Con un saco de maíz debería de comprar unos dos o tres sacos de abono. ¿Verdad? Para poder ser... Para poder estar bien. Ser restable, va. Así es. Ahora, por eso es que mucha gente ya ni quiere sembrar. Ya no, ya no. La agricultura ya no va. Y aquí lo que se siembra son ocho calellas, una manzana, siembra la gente. ¿Espal va? Pero solo para comer. Y entonces... No, si volviera el saco de abono a doce pesos. A doce pesos, a quince pesos, la fórmula dieciocho, la fórmula... Y el problema más grande, el problema más grande que ya nos vamos a meter algo en política es de que muchas veces la gente que está misma en el gobierno son los dueños de esos fertilizantes, son los dueños de esos abonos, entonces lo que están ganando solamente son esas personas que están en esa argolla, pues... ¿Me entienden? Entonces ahí es donde están matando a la gente, ahí es donde estamos obteniendo estos grandes problemas y es por eso que se elevan muchas veces los precios y ahí es donde el campesino o las personas pues es donde pierden, va. ¿Y quién se lleva todo ese capital? Es el mismo grupo de personas que son los dueños de los fertilizantes, de los abonos, de todas las cosas. Es lo que matan al chiquito. Es grande. Todo es negocio. Todo es negocio. Bien amigos, gracias por estar pendiente de su canal, quizás nos metimos en unas cosas de política, pero así tiene que ser, la verdad hay que decirla, Balito. Siempre como tiene que ser. Gracias, un gusto. Un país libre. Un país libre. Y nos vemos en la próxima. Porque decimos la verdad. Muchas gracias. Oh. Un parado. Un parado. Un parado. Un parado.